La noche más terrorífica del año con buena música ya casi va a empezar, por no decir que ya ha empezado. Muy buenas noches, Contreras. Preséntanos todo este festival que vais a organizar. Buenas noches, Santi. Sí, ya ha empezado porque decía antes que, como nos decía Pacho, nuestro jefe de prensa del primer acorde, lo pusieron precisamente esta noche, desde Balmaseda, los chicos de ellas, que estarán evidentemente también el día 2 de noviembre en el Palacio de Exposiciones. Hombre, yo más que festival, yo, esto siempre lo hemos llamado la gran fiesta musical del noroeste de España, porque Halloween 10 es algo más. Halloween 10 es no solamente un festival con grupos extraordinarios y con artistas extraordinarios, por lo menos pretendemos que así sea, sino que además haya mucho más alrededor. Alrededor de todo esto va a estar la gente del Pacto de las Janas montando juegos de Halloween, la gente que venga disfrazada a la primera consumición es gratuita, va a haber sustos, va a haber disparos, va a haber un montón de cosas alrededor que van a hacer claramente que este festival sea como lo que se busca ahora realmente, una auténtica experiencia, que es lo que vamos a intentar hacer. Me gusta porque si ya toda la gente que hay aquí ya se queda mirando, no me quiero ni imaginar el día del festival, toda la gente que va a ir y toda la gente en la cara que va a poner con todo el espectáculo que hay formado. Bueno, yo espero que sea mucha. Sí que podemos contarle a todo el mundo en este momento que estamos entusiasmados porque se están vendiendo muchas entradas no solo a León, sino fuera de la provincia de León. Se están vendiendo muchas entradas en sitios tan increíbles como puede ser Canarias, como puede ser Baleares, Andalucía o incluso Francia o Italia. Hombre, yo sospecho que los de Francia o Italia más bien van a ser Leoneses que dicen ¡Coño, un festia en mi ciudad! Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe, pero yo creo que va a ser un poco eso, ¿no? Aparte de eso yo creo que hay que matizar mucho con Halloween, porque decía allí dentro hace un ratito que habitualmente los festivales, si os dais cuenta, la mayoría de los festivales, pues los grupos que tocan, tocan tres cuartos de hora, una hora como mucho. No, en este caso una buena parte de los grupos, es más, voy a repasar, ellas, Dinero, Morgan y Cooper van a hacer entre ahora la B y cuarto y Sidoní, Beret, Shinova y Legales van a hacer prácticamente dos horas, van a hacer un concierto entero y luego a Madi que estrena, que la gente va a flipar con ella, porque tiene una voz realmente maravillosa, yo creo que a todo el mundo que se acerque y la vea le va a encantar también. Dos citas también muy especiales, las de Cooper que se despide de los escenarios leoneses y en general se baja del escenario y por otro lado Beret que ha sacado un nuevo disco y que será una de las presentaciones que va a hacer en este festival. La verdad es que nos consideramos muy afortunados, primero porque Alejandro, ahí está Mures que con Lugoti van a estar... Es verdad, también Mures, hasta luego Mures. Mures y Lugoti también, siempre desde la cabina ya está Mures. Mures y Lugoti y el fin de fiesta a partir de las 3 de la mañana, pero nos consideramos muy afortunados porque que Alejandro haya querido que el último concierto que la gente pueda verle pagando, sea en su tierra, sea en León y sea en Halloween, para nosotros es realmente muy emocionante. Pero como bien decías tú, que el hecho de que Beret, recién estrenado el disco, día 25 de octubre, se venga también a Halloween, a prepararlo, a estrenarlo aquí, yo creo que es una gozada. Recién llegado de la entrega de los premios Grammy, que se venga a León, es una auténtica gozada. Bueno, muchas fiestas, pero también un cartel muy consolidado y un día para disfrutar desde primera hora, desde que se abran las puertas, a disfrutar y hasta que termine, que nunca sabremos cuándo va a terminar aquello porque en las noches terroríficas nunca se saben cuándo termina. Bueno, aquí que tenemos a cuatro vascos más uno, que lo tengo a mi izquierda, a cinco. La pregunta es la siguiente, con perdón, voy a suavizarlo. Ya estamos en buena hora, pero estamos en horas ya de poder decirlo. ¿Podemos decirlo? Sí, sí, no hay problema. La pregunta es, ¿hay cojones para aguantar 18 horas de fiesta? Esa es la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. No hay cojones para aguantar 18 horas de fiesta. Mira, a ver, cuida la voz que 18 horas son muchas, Contreras. No, hombre, que me da para mucho. Bueno, perfecto, ya está, pues adelante. Vamos a terminar con un poco de promoción para que todo el mundo que esté viendo esto, 2 de noviembre y donde hay que comprar las entradas y luego, pues no sé si hay alguna promoción o algo que quieras destacar más. Para la gente que lo vea, que para eso estamos en Leónoticias y que lo vea desde cualquier punto de España, a cualquier punto del mundo, podemos entrar en cualquier tiquetera, en cualquiera, en las más importantes tiqueteras, en las oficiales, comprar allí la entrada, pero ojo, compramos más, ya lo adelantamos, porque desde 16 ciudades de España se va a venir en alza a un precio súper barato para que la gente, incluso grande un poquito peor de pasta, no tenga que esperar al hotel y a la noche y se pueda marchar inmediatamente después para su tierra, o en Renfe, que también van a poder comprar en Ave o en Alvia para llegar también a León y eso es muy importante, que la gente las pueda comprar en León, en las tiendas de confiterías León, en tiendas tipo en Bonferrada, en el Bar La Rosa, también en Las Heras, en Campo Negaya, lo puede comprar también donde más sitios me queda, aparte de las tiqueteras yo he dicho a todo el mundo, ya lo hemos dicho a todo, Chuso, lo hemos dicho a todo. Y si veis a Contreras también tiene algunas entradas. Muy barato, porque no me jorobes tú, 18 horas de fiesta por 34 pavos ahora mismo, vamos a ver, ¿dónde podéis gastaros 34 horas con más gusto? Ole, ole, se puede decir, más alto no se puede decir, pero más claro tampoco. Tampoco. Así me gusta Contreras, a todo el mundo a ver de noviembre una noche, un día, no una noche, un día, inolvidable a disfrutar de León que ya era hora de que tuviera un festival de esas características. Solamente voy a decir una cosa, el que no venga se lo pierde. Y ahí se pasa lista. Y ahí se pasa lista. Bueno, muchas gracias, y ahora sí que vamos a entrevistar a ellas, pero de entregarlo, muchas gracias Contreras por presentarnos este festival.